Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí te he mandado los mensajes siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no he pensado en ti Borracho tú y te me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien que de mí tú no quieres saber Ey, ey, viviendo en un infierno que ella misma incendia Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón ahora estoy en tus pies Rogándote en el tequila Hagándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila Hagándome Las morritas Desciéndome Ey Que donde lo he pedo hoy Pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poni Baby dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey No me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel Wow No puede ser Aunque me tarde un poco Juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver Encima de mí brincando Uh, uh, uh Lo rico que te ve chingando Uh, uh, uh No sé qué estamos esperando El orgullo no está ganando Uh, uh, uh Baby dime la verdad Si te olvidaste de mí Uh, uh, uh Yo sé que fue una noche na' más Uh, uh, uh Que no se vuelve a repetir Uh, uh, uh Tal vez en ti quise encontrar Uh, uh, uh Lo que en otra perdí Uh, uh, uh Entonces vamos a competir A ver A ver A ver Uh, uh Desde que nos vimos Pienso en Cómo nos comimos Hey Después dividimos Cada cual por su camino En la alfombra aún están Las manchas de vino ¿Dónde está ese totito Que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta Que estás bueno No lo tomes por cumplido Es que yo soy un bellaco Es que yo soy un atrevido Ey Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami, te voy a dar Hasta que te duela la popola Como a glow Me gusta tu flow Tranquilita, tú siempre te roba el show Una perversa Le voy a darle en voz Mami Si se ponen cuatro, I go where she go So, mami, dime a ver I wanna feel the pussy of girl Tú tienes Piketty y yo también Yo también Por poco pierdí, te envío un DM Ey Pa' decirte la verdad Que no me olvido de ti Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey Lo que en otra perdí Música 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 Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que salga el sol, linda el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese soy tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado, me envolví Iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos pís Bye bye a los culos, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma es la que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame con ese soy tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con ese soy tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo, tú y yo Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de lunar cerquita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y fumarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol supuesta Y el sol supuesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol Prende el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos Tú y yo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con ese soy tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con ese soy tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Que lindo está ese nene de Titi Mira que grande tú estás Tú tienes muchas novias, ¿verdad? ¿Cuántas novias tú tienes? Titi, yo tengo como tres novias de escuela ¿Cómo es? Mira a ver Que te doy un chancletazo Ay, Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Ay, pero no hay boda Titi me pregunto Si tengo muchas novias Eh, muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me las voy a llevarla todas Pa' un VIP Un VIP Eh, saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Say cheese Eh, que sonríen las que ellas les metían Un VIP Un VIP Eh, saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Say cheese Say cheese Que sonríen las que ellas se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela La Patricia La Nicole La Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor Se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que toita son mía Una dominicana que juega bombón Juega, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quisiera mudarme con todas por una mansión El día que me calles te envío la invitación Muchacho, deja eso Ey, Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Ey, pero no hay bodas Titi me preguntó Si tengo muchas novias Ey, ey Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Titi me preguntó 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 Pero ven acá muchachos ¿Para qué tú quieras tanta novia? Me las voy a llevarla a todas Un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos tirando un selfie Say cheese Ey Que sonrían las que ellas les metían Un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos tirando un selfie Say cheese que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Oye, muchacho del diablo, azaroso. Suéltese, my baby, que tú tienes en la calle. Buscate una mujer seria pa' ti. Muchacho del diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah. Ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas, nah. Muchas quieren mi baby gravy. Quieren tener mi primogénito, ey, y llevarse el crédito. Ya me aburrí, hoy quiero un totito inédito, eh. Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí. Sorry, yo soy así. No sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí, no. Sorry, yo soy así, yeah. No quiero ser así, no. ¡No te enamores de mí! ¡No te enamores de mí! ¡No te enamores de mí! Nunca se deja ver, no sabe disimular, tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal, J lo que quiere es pescar, esta puesta pa' bellaquear, yo no la paro se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la como entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela, pa' que ella siga se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la como entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela, pa' que ella siga Si las miradas matarán, la tuya me hizo el amor, se ve que tú estás a vapor, ella mata con traje y cuando se avita es por, tiene el booty aquí, pero usa los pantyamol, una pa' no aguantan presión y la tienen bloquea, un par de psycho estoquea, no breguen la calle, pero esta vaquea, la baby esta muy dura, pa' mi que esta vaquea, chiquitita pero grandota, en la niña buena nota, niña buena se le nota, pero le explota la nota, y se hace la que no me conoce, pero en mi cama, se lo metí en cuatro y en toito la pose, eh, mala como entera, nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela, pa' que ella siga vestir, nunca dice no, siempre dice sí, cuando quiere bailar, el demo la sota, ella se pone loca, ella lo que quiere es peinarse, y arreglarse, llega a la disco a soltarse, que si me conoce dice no, pero sabe bien que sí, ella lo mezcla con alcohol, como cuando yo le di, y en todas las voces, preguntan y dicen oces, el contacto tiene oces, y siempre después de las once o doce tira pa' que yo la pruebe, se pone olorosa y me gusta como huele, mandaron privado pa' que nadie la vele, se puso bonita porque sabe que hoy se bebe, pa' portarse mal pa' sentirse bien, no quería fumar, pero le dio el pen, una Barbie, pero no busco un Ken, siempre le llegó cuando dice ven, pa' portarse mal, se viste bien, dice la verdad y a veces mente también, apaga las notificaciones en el cel, ya tiene lo suyo, pero hoy quiere joder, y yo le di por el de preso, ella en el cuello de beso, le hice tiempo como un preso, si la ve no le hable de eso, que se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la coma entera y nadie se entera, un par de amigas, toda soltera, siempre a la vela, pa' que ella siga, se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la coma entera, nadie se entera, un par de amigas, toda soltera, siempre a la vela, pa' que ella siga. Me sigue. Me sigue, la presión, J. Coy, J. Cortez. J. Coyote, J. Coyote. Oasis Oasis La Trinidad Mira Nene, así que ahora dámelo bien que vamos a salir esta noche En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellasco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecito, tú eres bebezota Friquito, una masa te nota, le gustan los trillos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde debe resumés Sé que te dejo este hace un mes Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Uff Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil, escucha R.B.D. Y ahora quiere perreo toda la noche en la pared Te heche, si no se bebé Mami, tú eres élite, no te me límites Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' la escondite, no te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso hankkeando a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo May, nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere na' fijo Ey, pero en confianza me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ay, pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ay, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y en la calle ando suelto Ella no le gusta el reggaeton Pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención Quedarme con toda la atención Vive en una mansión y no me sé ni la dirección Está cabrón, muy cabrón Papi, alca, pídame la bendición Hotel, mi casa es un hotel Y se ve cabrón a la vista En ella puedo aterrizar un avión Solo me falta la pista Imposible que falle esta combinación De flow, una ensalada mixta Paloma no insista Cuando se habla de grandeza no estás en la lista Oh, el Neverland Los desmonto como Legoland Y si yo te enseñalo los míos te los dan Y vas pa' dentro pero te la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y que hay nieve en el caserío Dejando sin regalo tomar parío Santa Claus con la esencia del Grinch metido Río en un avión me escondó La mirada es mío El VIP se pegó Claro que sí, claro adentro Hola Mi nombre es Arcángel, un gusto, un placer Hoy tú te vas con una leyenda que no va a volver a hacer Y yo a la leyenda cuando la mira me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer Aprovechame y te obliga Tu VIP quiere que la rompa Lucas, step back, la yompa Tú estás loco por vender el arma Pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compas Pregúntaselo a tu compa Todo el mundo ya sabe por eso Bad Bunny ni ronca A mí me escuchan los abuelos y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes Doctores gigantes Natural y con implantes Los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En San Dulce y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dame al Lilial y otro voz el Beatle El que quiera que me tire Otra cosa es que yo mire Nah, nah, nah Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher Y este es otro juego que me voy no gire Vengo de PR, tierra de Clementa A mí sin cojones me tienen to' los jeetters Ey, los haters no salen Yo nunca los veo en la calle Pa' mí que ellos viven en Twitter Eh, ey, ok Estoy ocupado haciendo dinero Sólo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra El Ivy Seeders Papi, vámonos ya Quiero chingar Te escupo la boca, te jalo el pelo Estoy con el bicho, hoy con el lelo Han hecho privado, un polvo en el cielo Ay, quiero una puta, una modelo Ey, uh Mami, chapeame, no me molesta, je Que después yo te voy a romper con Ernesto Y ya le di a las dos La amiga repitió Wow, qué rico me lo mamó En la boca de la otra se le echó Hola, je Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda que no va a volver a nacer Y yo en la vida me escondó La amiga es mi voz El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Austin, un gusto, un placer Estás escuchando a una leyenda que no va a volver a nacer No Ah, 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 ah Ya Yeah, 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 yeah Ah, 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 ah Señor Santo Si el Señor Martínez Once again El familiar El camino del pa' Yes, sir Ey Bad Bunny, baby The professor Bad Bunny, baby It's newspaper Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby Ay, Bad Bunny, baby Ay, Bad Bunny, baby Eres. Eres. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Esto es verdadero. Oy. Fuego. Paso muchas noches pensándote. Yo no sé ni cómo ni cuándo fue. Pero solo sé que yo recordé. Cómo te lo hacía y aquella vez Si yo no puedo seguir solo Pero sé que te boté De mi vida te boté Y te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo usted se fue Y usted se fue De mi vida te boté Yo te boté Yeah, yeah, mami Baby la vida es un ciclo Lo que no sirve ella no lo recicla Así que de mi vida muévete Que si te lo metes pa' recordar un TVT Yeah, ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final, todo es pira Tú eres pasado y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo Mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo sucio en la placita No creo que lo nuestro se repita Dale prendo un film y deja una red y pa' ahorita Yeah Odio saber que en ti una vez más yo confié Odio to' lo que amo que mil veces te testié Baby mejor que tú ahora tengo como bien Lo nuestro vive en un bugatti y te quedas a pie Yo te boté Yo te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y a tu amiga me clavé Me la clavé Me la clavé Pocky hue puta Yeah Baby yo te boté Y desde que te hice a botar la cata son de tres en tres Si tú quieres pregunta si no me crees Que ya no tengo estrés Pa' completar la fila son estrés Viste como el mundo se te fue re bello Con ella en R.D. Que me enamoré el día que la probé Ya yo no creo que volviste dd Mami Porque el servicio te lo cancelé Si no respondo El problema va a tocar el fondo Mami respira hondo Mientras te lo escondo Contigo obligado yo me pongo el condón Pero por trabajo a media cancha baby como Rondon Y a ti te hay una sepultura dura Yo sé que con el tiempo la herida se cura Es que en verdad que tú no estés a altura Te lo juro por dios que por dios no se jura Mami Yo te boté Te di banda y te suelte Pa' que sepa Por carajo te mandé De mi vida te saqué Por carajo te boté Yo sin ti me siento bien Ya no sufro por amores ahora rompo corazón Y sobran las pacas de cien Tú me rompiste el corazón Sin sentido y sin razón Pero tengo un culo nuevo que me da mucho cariño y me chinga bien cabrón No te lo voy a negar que te sufrí la pase mal Pero te superé Y de mi vida te boté Yo te boté Y te di banda y te solté Y te solté Y el destino quiero saber Quiero saber Y pa'l carajo te mandé Hoy me voy a beber Ozuna Pienso en todo lo que hicimos baby Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre tu beso Tu cuerpo tu gemido Lo hacíamos en el carro Me grita pa'l oído Cierra los ojos y pienso En todo lo que hicimos baby Yo te di confianza y me fallaste Te burlaste de mi y me humillaste Lejos de aquí te fuiste y ni explicaste Viste en mi película y viraste Ahora quieres saber lo que pienso de ti Me siento cabrón porque no estas aquí Así como viniste tu te puedes ir Te puedes ir No te voy a negar que te sufrí la pase mal Pero me superé Y de mi vida te jodé Y te jodé Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y de mi vida te saqué Yo te saqué Baby yo te jodé Miento si digo que no me hace falta cuando me rozaba tus pies Miento si digo que no me hace falta que llames al amanecer Pidiéndome que te agarre bien duro en la cama y te haga mi mujer Aprovecho el ritmo y con gozo para mandarte pa'l carajo también No quiero mentira ni tu falsedad Me voy pa' la calle esta noche a rumbear Me bebo dos tragos y te voy a olvidar Me voy con la baby que quieran jugar No quiero mentira ni tu falsedad Me voy pa' la calle esta noche a rumbear Me bebo dos tragos y te voy a olvidar Me voy con la baby que quieran jugar Baby yo te boté Te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y de mi vida te saqué Yo te saqué Yo te saqué Yo, 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 yo Yeah Ba, funny, ba, 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 ba N-I-C-K This is the remix Flo Lamovee Yo, 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 yo.. Yo, 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 yo Yo, yo, yo yo Yo, yo, yo yo Yo, yo, yo― Baby ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Y a veces es Dolce, a veces es Bulgari Cuando te lo quito después de los parties Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en Londo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé De nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Mami me tienes buqueao' Si, si fuera la gurú me tuvieses parqueao' Dando vueltas por condado contigo siempre arrebatao' Tú no eres mi señora, pero Chau te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en Londo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mí sin cojones lo que digan tu amiga Ya yo me interesa, se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y ahora te beso, y ahora te pulgar Y cuando te lo quito, después te lo paro Y la copa que vino, las libras de mar Ya estás bien suelta, yo de esa party Tomando el culo, fenomenal Hoy yo debo orarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar Mi amigo mío, mi amigo mío, les voy a dejar Y aquí me voy a dejar Amén Ay, ay, ay Moja mi gusto Y pa' la calle hoy salgo otra vez Ay, me gustan las dos Pa' mi cama nos vamos las tres Fumando, bebiendo, chingando, fingiendo que Ya no pienso en ti No sé a quién le miento si esto que siento no me dejo dormir Fumando, bebiendo, chingando, fingiendo que Ya no pienso en ti No sé a quién le miento si esto que siento no me dejo dormir Y hola, hola Que hoy sueñe bonito Que hoy sueñe contigo Y hola, hola Que hoy sueñe bonito Que hoy sueñe contigo Ey, que la nota no se note Tú sí sabes, no te agotes De los discos y pa' los botes Los culitos y los culotes Tengo el corazón estéril solito por la maclera Y un tropezó como John Eddie Mucho money Pero los millones no aguantan el llanto De cuando me siento solo en mi cuarto De cuando el volcán no se siente tan alto Todos quieren la fama, todos quieren el cuarto Yo y yo Que cambiaría la gloria y mi riqueza Solo por saber cómo es que tú vas a Por sacarte un día de mi casa Ey, ey Pichando y dando palos como Tani Soy friendly En la miga, en el peño de todas las canis Lamborghini, en perro, el bugete a mi ami Tompeyón cuenta mis hermanos a los Yanni Domingo tres, Franklin, que tú no ves el Tani Ey, tú no ves el Tani Las estrellas brillan de noche Y se esconden de día Ey, todos hablan de mí Sin saber mi biografía En la vida todo se paga, nada se fía Ey, mientras tenta ya lo sigo a Ruli Después de cenar en Sofía Hoy le meto a otra, confía Fumando, bebiendo, chingando, fingiendo Que ya no pienso en ti No sé a quién le miento Si esto que siento no me deja dormir Ey, fumando, bebiendo, chingando, fingiendo Que ya no pienso en ti No sé a quién le miento Si esto que siento no me deja dormir Ey, yo hola, hola Hoy sueño contigo Hoy sueño bonito Y ojalá, ojalá Hoy sueño contigo Hoy sueño contigo Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra, que si me ven con otra, una disco solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me han dado los mensajes, siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra, una disco solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no he pensado en ti Borracho, tú viste, me metí Baby, ya sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que yo mismo encendía Jugando contigo como si fue a ser día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies rogándote En el tequila ahogándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome, ay Las morritas te estiéndome, ay Que dónde lo he pedo hoy pero Me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Y salió perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Y el compa va a poner No te interese Se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros ¿Quién va a hablar? Si no nos dejamos ver Y a veces dolce, a veces vulgar Y cuando te lo quito Después de los parties Las copas de vino Las libras de Mari Tú estás bien suelta Yo de safari Tú me ves el culo fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido Yo te voy a esperar En mi cama Y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones Lo que digan tus amigas Ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros ¿Quién va a hablar? Si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado Si fuera la gurú Me tuvieses parqueado Dando vueltas por condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero toma cinco mil Gatalo en Sephora Lee Buton ya no compro en Pandora Como piercing a los hombres perfora Eh, eh, eh Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero Le gustan los títeres Willi ando a motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mis cinco jones Lo que digan tu amiga Ya yo me interesa No estás cuando me ves Ay, donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros ¿Quién va a hablar? Si no nos dejamos ver Ya vas a ver, ya vas a pulgar Y cuando te lo quito Después de los paris La copa que vino Las libras de Mari Ya estás bien suelta Yo de esta party Tomando el culo Fenomenal Hoy yo debo orarte Como animal Si no te has venido Yo te voy a esperar En mi camino Lo voy a celebrar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!